Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan, chicos, vamos a continuar con... Hace sin crisis... Salió un mensaje de algo De mi cofre, creo Me parece, no estoy seguro Bueno, en el episodio anterior webbíamos bastante con Con unas misiones ahí Así que, bueno, ahora que estamos cerca de un par de atalayas Voy a aprovechar de liberarles Entonces ya sabemos que los códigos, o sea, los libritos estos Son para mejorar tus instrumentos Entonces, se me debería haber abierto un poco más... Mapilla... Tengo la misión acompostada y tengo esto Así que voy a ir acá nomás No sé, no sé si lo que vi fue el tema de la... De... ¿cómo se llama? De mi plata No sé si lo sé, me trajo ese dato En el inventario 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 No sé qué fue, pero... ¿Qué hombre tan peculiar? Di algo del cofre Estoy seguro Sígueme Debemos movernos rápido ¿Puedes aguantar el ritmo? Sin problemas Desde que no se me quedó Pequeo Pequeo Te pejo Pequeo 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 Corre, que mierda no puedo moverme hermano tengo que correr detrás de él voy a perderlo probablemente en este silencio porque me caí demasiadas veces lo voy a perder fíjense solo el hecho de que ya estoy acá más perdido que la puta mierda así que bueno me va a costar un par de minutos ahora igual no hacen trampa porque te dicen te dicen a ver que no te estas moviendo bla 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 y claro no puedes hacer nada ahora una cosa que si es importante dentro de cuando uno hace estas weas es esto weas es buscar los lugares donde saltar porque osea donde avanzar porque si no te vas a pasar trepando todo el raro osea por ejemplo acá yo debería tal vez saltar a ese ya bueno ya me la cagué no sé si Logri llegara después de aquí por agarrar por fin llegas Francesco de Pazzi va a reunirse con su gente en esa iglesia como me uno ellos hay catacumbas que corren por debajo de la ciudad te llevarán hasta un lugar desde el que podrás oír lo que se abre agarra ese tirador de piedra gíralo y deslízalo hacia abajo esas son las catacumbas que nos nombraron gracias por tu ayuda zorro y buena fortuna por cada misión si yo logro me dan plata y me dan bastante plata me dan 1000 entonces podría a ver acá hay dos formas de entrar o a la buena o a la mala o a la mala o a la buena no hay formas más no sé, quizá debería resfrenarlo un poco interactor yo no me acordaba de esto quizá para nada bueno fue hace tanto tiempo que jugué este juego que no me acordaba hay muchas cosas que ni me acuerdo son las famosas catacumbas que hablabas eh cuélate el catacumbas claramente claramente no te la van a hacer simple no te la van a hacer simple ni caer no te la van a hacer simple lo de de los antiguos asesinos ya les mostraron el camino ehm que me dice que que voy a buscar la forma de cruzar la eh Que verga esta de... Uhhh, no, por favor Me quiero caer, weón En serio Ya le cagué Supongo que es por acá, o sea... Si te caíste parte de nuevo, ¿no? Como... Lo más lógico, supongo Vos tal vez, no, no Tal vez no es lo más lógico O si, no, si es lo más lógico, claro que sí No te van a regalar la forma más fácil de pasar, weón Ni cagantes, o sea... Si te pueden hacer sufrir, te lo van a hacer Entonces con esto agarras vuelo Y con eso salto Ya, pero... Perfecto Pero no me costó tanto Un intento No fue tan malo Que llegado Pero no hay nada Importante Dentro de eso, por lo menos Ya, Lillian Mejor No hay niña Pero no hay nada No hay nada No hay nada O sea, estáis Vamos a ver Tampoco Que llegada Mejor No hay nada Te saco nos paga un buen dinero por vigilar la entrada y los muertos no pueden hacernos nada. Estoy deseando volver a casa para enseñarle a Elena cuánto dinero ganado esta noche. Ya iba a ir a escoger. Empecemos. ¿De dónde puede ser? Ahí ya veo el camino. O sea, me brillaron los ojitos. Ahí está. Ahora, tengo esto. Ok, o sea, hay más. Hay más guardias. Así que tengo que tener mucho cuidado. Un coche. Ya, me quedo. No me quedo. ¿Siei? Un coche, ¿no? todo bueno enredadero esta hueá por eso digo que yo pienso que Udysoft por lo menos a Asia Simscript a este le dedico mucho tiempo, ahora a los otros vamos a ir viendo poco a poco si se le dedico bastante tiempo en los detalles, en las estructuras, en todo esta mierda no se si es interesante partir desde este, es como decir, vamos a ver, el 1 fue el primero así que el 1 no es malo para nada, es bueno, pero no quería partir por el, la verdad como les dije, sinceramente en algún momento quería partir por el 2 y creí que era mucho más interesante partirlo desde acá, y vamos a seguir, oh fuck, lo cronológico me equivoco, vamos a seguir todo lo que es la historia cronológicamente, juego por juego como debería ir jugando, o sea, como deberíamos ir jugando se me manchó la capa, es interesante en este tiempo ya habían detalles como ese que que no, son importantes, o sea, no crean, no dejan de ser importantes que se me manche la cama ahora, no me acuerdo cual, como era la mierda, pero era como, creo, em, era ahí, si lo dejo en un juego a la capa y en un juego, que ya no era uno de los más, que así, ahora no son los detalles de las manos, por ejemplo, se agarra y no, como que hay juegos que se hunden dentro como del pilar así, en este, se hunden un poco pero, no demasiado, o sea, tampoco dice que sea como, que falla más grande, no, por nada, igual que el rebote con las murallas. Es bastante difícil. Pues le voy a caer de arriba. ¿Qué es ese? No hueón, no es ese. Qué idioma lo digo, en chino, en japonés, hueón, en tamarindo, que hueá. Qué puto idioma. Quiero tirarme por el hueón más fuerte que ese. Ahora, estoy bastante lejos de él. Tal vez él... Ahora, en este caso, ya no vale la pena. No, no, no. ¿Qué es eso? No, no. No, no. No, nada. No, nada. No, nada. A ver, ah, espérate. No te... no vengo. El tipo no me puede ganar en esta wea Voy más rápido que él Déjame en paz Ya me cerró la puerta ¿Y qué hago? Ah, ya Ok Soy el más bueno de todos No, no creas, te escapaste, definitivamente te escapaste Yo soy un imbécil con esto Me afecta mucho Un guardia de mierda me gana Sí, sí, quiero que me escape Más rápido Te voy a dar una salida antes de que me mate Más rápido Corre, corre detrás de él Debería subir por ahí Matad al asesino No No Joder No 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 Se le pegó a ese amigo, güey. Ya no quedan mucho, o te entiendo, o te mato. Entonces, bueno, allá está la güeya. Y tenemos unos cuantos de esos que compramos antes. ¡Qué lindo! Ya cada día en estos tipos Sí, tendremos que asegurarnos de que Juliano se levanta de la cama mañana para ir a la iglesia ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible, los Medici son demasiado arrogantes o estúpidos para darse cuenta, o ambas cosas No subestimes a nuestros enemigos, Francesco ¿Ya no recuerdas cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestro Tienes mi palabra Muy bien, ahora debo ir Hay otros asuntos que debo resolver antes de volver a Roma Caballeros, mañana nacerá un nuevo sol sobre Florencia Que el Padre de la Sabiduría nos guíe Que el Padre de la Sabiduría nos guíe Me quemé el dedo y tengo la cagada Un día ni me acuerdo cómo lo quemé, creo que con el motor del auto Entonces, ahí hay algo Mira esa estatua Ah, mira Es idéntica a la de Villa Auditore Creo que acabas de toparte con una de las tumbas de asesinos que mencionó el tío de Edson Ahora que sabemos cómo entrar, marcaré los puntos que contengan tumbas en la base de datos Para sincronizarte 100% necesitas todas esas mierdas Y ahora te van a marcar en el mapa todas las tumbas Ah, un sello de sellos, no son tantos sellos No digamos que, oh, que, que bueno, no sé, son millones de sellos No sé dónde estará Francesco y cuándo Pero, ¿qué pasa? Oí algo de lo que decía Tienen armas suficientes para un batallón Hasta el Papa les ha dado su apoyo Típico de Sixto ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme de los detalles Pero tiene que ver con los Medici y empezaré mañana por la mañana en el Duomo Los Medici estarán allí para la misa dominicana Con todo el resto de Florencia Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa También es una oportunidad para que me confunda con la multitud Me acerque y acabe con esta locura Si tienen éxito Si perdemos a Lorenzo y los Pazzi toman Florencia Eso nunca ocurrirá Eso nunca ocurrirá Te lo prometo Espero que tengas razón Entonces, bueno, no es tan malo tampoco Tres mil en el cofre de la villa Es bastante, ¿verdad? Es bastante, ¿verdad? Más lo que yo tengo son 6, son 7, son 8, son 9, son 10 Y podría seguir mejorando los locales Ahora lo otro es esperar un poco más Y luego ir a mejorar Yo creo que la idea no es gastarte la plata en armas por ahora Esa es la idea mía, ¿no? No tiene mucho sentido Ahora, esto de acá son herreros Carrera Esto de acá es carrera Código Palizas Palizas, ok Qué locura Ya, pero hasta el momento no nos han marcado Como las huevas importantes ¿Qué es esto? Tumba del asesino Eso sí es importante, diría yo Me voy a ir por un par de más Me voy a ir a... La solida La tumba del asesino sí me interesa Porque quiero obtener la armadura de Altair Y los códigos también me interesan Pero son cosas como puntuales en eso Y las atalayas Las atalayas no me... Oh, no estoy quitado por ahí hace un tiempo ¿Empujas a un enano y me llamas a Cerdora? Tú no puedes subir aquí Lárgate Si puedo, o sea Si estoy cerca de una y la puedo sacar Bacán Si no, no No voy a ir atrás de ellas O sea, voy a simplemente usarlas a mi favor ¿Qué tal? Puedes abrirlo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cérpí ¿Qué tal? No, no. Aquí tal. ¿Qué tal? O sea... Entonces por lo menos De momento yo no creo que la ciudad vaya más allá Voy a ir a la siguiente atalaya No voy a seguir todas las atalaya Estoy cerca Qué onda ese tipo Qué onda ese tipo Qué onda ese tipo Qué onda ese tipo No puedes estar aquí arriba Vete Estoy lejos Juan Ni siquiera estoy al lado de mi Qué onda ese tipo Ahí sale mapa actualizado Si se dan cuenta Y aquí podría ir por la página del code Que está muy cerca Qué onda ese tipo Va a estar acá Y voy a quedar cerca de la otra atalaya No puedo decir que la va a poder pegar Esta guarda está acá adentro Tengo que caer ahí Qué onda ese tipo Este es el momento que va a ser un poco más largo No normal Ya está ahí Acá está el codeo Se tiene que caer ahí Sí, se fueron Huyeron No Y ya nadie está salvo Ahora irán a por mí No, por ti nada ni va a ir hermano Qué mi diablo Tío Nadie Ahí Hay un cartel Yo solo soy un hombre normal Lo podría haber sacado El cartel definitivamente Pero Aquí hay un ladrón No, no, no Estoy haciendo cosas que no debería hacer Debería hacer lo que dije No voy a meterme a Investigar el mundo Porque estoy perdiendo mi tiempo Dije que no iba a hacer todas esas cosas Ya estoy Incumpliendo con el tema de las atalayas Y bueno, el COE Y las tumbas Otro libro O sea, otra villa Otro manuscrito Ya voy 14 atalayas De 73 Igual voy varias ¿Qué pasó? No sé Se huyó el juego Tiene que estar por aquí No puedes estar Ahí está ¡A por él! Me da risa como suena Otro Y el COE está ahí abajo Fíjate ¿Dónde están esos tipos? Hay dos Son varios O sea, son todos En realidad Guardias No son guardias débiles Pero nada Se escapó Tiene que estar Cuesta de alta vida Que da alta vida We Men Que ¡Uno que ser Merve Ven a ver Ven a ver Nada Buscar Son De El Tampón Yo he Estaba De Y De 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 Ese tipo es el que habla Voy a ir porque no quiero causar más problemas acá Entonces la ciudad se está abriendo más a mí Así que voy a ir, voy a agarrar las otras atalayas para ampliar completamente la atalayas Ya que estoy en esto ya no lo voy a dejar de hacer, la verdad Son los codes, las tumbas y las atalayas, eso es Y bueno, si hay estas weas acá, bueno, de suerte, pero no es que estemos buscándolas, la verdad No se sacó a la mierda Uh Hay otra pero ves Suerte nada más No la estamos buscando Ahora la pregunta es cómo voy a subir ahí arriba, bueno Ah, ahí está Y se ampliaron, se amplió aún más la ciudad por este lado, prácticamente tenemos todo listo, listo Eso ya lo dejamos allá y por ahora no lo vamos a ir a ver, o sea, no tiene mucho sentido Ahora está él y no sé qué será Leonardo, ok Ok, ya Las tumbas Las tumbas Estas atalayas Estas son otras atalayas, a ver Y voy a seguir para allá, ehm... Incumplí con mis normas sagradas, pero bueno, ya No hay judgement es para no se escuchar eso, no tiene mucho gusto Ahí Y tengo que manejar mañana, en unas 6 horas por lo menos Sobre todo el que este viaje en el sitio va a buscar unas cosas No me puedo acostar todavía porque tengo que ver un par de cosas, pero... O sea, no pienso que solo hay que jugar Tengo que esperar a una persona que va a llegar más rato Así que... No me puedo acostar, lamentablemente Si no es, estaría durmiendo Tira el cuello Ahí está, acá Mmm... Veamos Cuatro mil en un cofre, es bastante Yo tengo seis mil acá Así que bueno chicos, yo creo que voy a ir dejando estas acá Eh... Ya hemos avanzado bastante la verdad y la ciudad se ha ampliado bastante Lo que faltaría es como... Ir a esta atalaya, ir a esta atalaya Eh... Luego irnos acá Eh... Diría yo Eh... Y sería... O sea... Como que... Después ir a hacer las misiones nada más Pero... Va a ser eso Así que ya saben, suscríbanse, si es que like, comenten, prefiado, compartan el canal Y los veo en el próximo vídeo No... Yo...